Por la central No me ataques Todas las casas Todas lasOU Todas todas las casas Todas Jesucristo Vaya, que sol más abrasador. A este paso podría freír un huevo en mi cabeza. Sería un mal desayuno, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. No, no, no. Venga, venga, muere, muere, muere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?